Cada último domingo de mes, la recta a Cholula se convierte en una vía recreativa para quienes no trabajan y gustan de hacer ejercicio en bicicleta o corriendo. ¿Pero qué pasa con los que sí trabajan y necesitan usar el vehículo? La vía metropolitana es una gran opción para fines recreativos, sin embargo ocasiona conflictos adyacentes, principalmente para los que laboran en domingo. El problema es que hay personas que tienen que usar el vehículo y se ven obligados a transitar por las laterales y vean el estado de las laterales. Esos son hoyos chiquitos comparados con todos los que hay en esta vialidad. Las laterales han sido olvidadas por años, lo que ha provocado que el asfalto esté destrozado desde la calzada Zabaleta hasta el final de la recta en la desviación a San Andrés Cholula. Ahorita que está lleno de agua no sabes en dónde caes y generalmente tus llantas se averían. No nada más la llanta, el rin también se llega a afectar. Entonces tienes que ir a una velocidad muy bajita para no entrar en agujeros y cada año es lo mismo, no es algo nuevo. Y el otro problema es el tránsito lento. Esta vialidad es la principal vía de traslado entre Puebla, Las Cholulas y Coautlancingo. Mucho, mucho carro. Mucho carro aquí que a veces viene a estacionar acá, a veces nos tapan el paso y no podemos ni salir. Sumando que los carriles centrales están cerrados, entonces más. Más problema para nosotros. Y con todo y que es domingo, vean la cantidad de tráfico que se llega a hacer en algunos puntos de las laterales. Este es un buen ejemplo a la altura de la Plaza de la Educación. ¿Qué pasa aquí? Que se juntan los vehículos que bajan del periférico y los que vienen sobre la misma lateral provocando ese tráfico. Sumémosle todos los baches que también hay en este punto y también pues que están cerrados los carriles centrales. El gobierno del estado ya tiene planeada una obra de rehabilitación de las laterales de la recta que iniciaría el pasado 28 de septiembre, pero debido a que llovió casi todo el fin de semana, se aplazó. Los ciudadanos piden que se hagan estos trabajos en horas no pico para evitar congestionamientos, pero concuerdan en que es una obra urgente. Manuel Herrera Imagen, Noticias Pueblo.